Hola, científico y señor rojo, quiero que ellos brillen, he dicho que ellos brillen, ok, especial dedicación para todos los grupos de Madrid, ok, chicos y chicas que hacen rap, que escriben graffiti, que pinchan o que bailan o que simplemente escuchan, quiero que toda esa peña brille, he dicho que esa peña brille, ok, roll your hands up! Yeah, 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 yeah. Me siento el progenitor de una gran flor, el profesor no conoce el ferrito del cole, me siento como aquel profeta multitudinario, el profesor de su flow está planetario, pero el mensaje que te traje, no lo demás. Respeta a los demás, pero aquí al que más A mí al que más, llevo brillando eras Iluminando las demás esferas Es imposible, aunque pobreza no se dan Y dame su gas, mezclando en el oxígeno ritmos y demás Esos pequeños se desviven mejor Yo vio la inteligencia, yo vio la sensibilidad Y quiero nacer al amor, y quiero reír al humor Yo quiero los conceptos, los verbos de silencio creador Y estilos, como caminar con un vergel Se acumula, con ver que la belleza en este eje Ey, estilos como el sol, nada alrededor de mi costado ¿Sabes qué? Estilos como el sol, fuera de control Solo, soltero y solitario Estilos como el sol, nada alrededor de mi costado Estilos como el sol, fuera de control Solo, soltero y solitario Me siento el provocador de tus terremotos Vivo en la grieta de tu corazón rojo Me siento más alto, rey, el hacedor de nubes Y si mi estilo a piedra, a nadie te vestido Si fueras tú la luna, tendríamos estrellas Todo el cielo es una cuna, pero todas son alardes Cuando entiendo la vida y todo arde Tarde en el final y acto del hombre cobarde Por bovita, dicho en mi, si, si, no No llegas aquí, ni conozco No sé si el estilo es propio Me dejo ciego el telescopio Abaneciendo el socio Y hoy mi soniloquio En la galaxia, siendo la silvia La claustrofobia de no tener a vista Las robertas son mentiras simplificas Que alrededor de mis costados Y si no es como el sol, fuera de control Solo sin tener solitario Se veía Y adelantar las manos como si nada pasara Enseñarme los relojes y las pulseras Y así es como bajo Haciendo lo de veras desde el corazón Brillando como el pinto sol Allí donde vamos Iluminad vuestro camino Iluminad a los demás cabrones Si alguien tiene que hacerlo, Rumba Alguien tiene que hacerlo Rock of Wave Ya, ok Me siento muy solo, lástima Ya, ok Podríamos hablar en el micro Bromas a parte, ok No, no, no